Dale, 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 wey Ustedes saben que es lo que llego de Anaya Resuelo de terreturita en España No corro un coño serio Yo me dije ven acá, aquí hoy yo quiero cantar No sé si saben que yo bailo Pero también tiro crack Yo le tiro en la calle, en los parties, en el club No le quiera que yo vaya a un party show en love Cántala conmigo que ella casi mira el coro Vete un flow a palo porque la se ponte cloro Súbame la mano porque el beso terminó Y reparen la cadera para que sigan este flow Dale, 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 dale Dale pa arriba, it's getting hot here It's getting too hot for the mic baby rubina Dale, 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 dale No me muestro en un BMW ni en un Mercedes-Benz Hoy me paso la pa' que vean que llegue Este flow no he comprado, lo tengo de nacimiento Y graben el momento En la carima, ya tú sabes, estoy contiendo De Santo Domingo, Nueva York me están oyendo Yo soy gallera, metiendo por todo el mundazo A veces llego a estar después, donen por el retraso Pero es que quien, es que yo doy mucha vuelta Si no, no me negocio, ando en la avioneta Pero yo llego y cuando llego de verdad No te pongo a una comicidita, te debo a ver nada Así respueltame, déjame brindar Miro que eres, no me para, y yo se quedan atrás No te quites, acá la todo blanca No te pongo a hablar de mí, si te trato de guabinar Así que déjame brillar Miro que eres, no me para, y yo se quedan atrás Se quedan atrás Miro que eres, no te para, y yo se quedan atrás Dale 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 Dale, dale Dale pa' bajo Dale, 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 dale Pa'l otro lado Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale pa' arriba Dale, 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 dale Billy Rubina Dale, 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 dale No me veo All my people showin' love A-ha, a-ha, a-ha Hey, boom, baby Los andas All my people showin' love Ahá, ahá 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 Thank you. Thank you so much. Capita! Gracias! Thank you so much.